El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, llegó a la ciudad de Barranquilla y fue recibido en medio de aplausos por las personas que se encontraban presentes en ese momento y quienes aclamaron su llegada a la capital del departamento del Atlántico. Posteriormente en el estadio de Barranquilla, recibió los mismos aplausos y como él mismo lo ha dicho, va creciendo y recibiendo apoyos a medida que se acerca la hora de la verdad el próximo 27 de mayo. Por otra parte, bastante preocupados se han visto en la coalición petrista por la no adhesión de César Gaviria al mal llamado pacto histórico, en donde la señora Francia Márquez se fue con todo en contra de Gaviria. Sumado a lo anterior, crece la preocupación de Petro por la reunión que sostuvieron en el mismo Barranquilla Alejandro Char, Fico Gutiérrez y María Fernanda Cabal, lo que ha generado una tensión sublime, pues ya entraron en desesperación y ahora buscan el apoyo de Alia Santiago o Juan Manuel Santos para una posible alianza. El problema es que el señor Santos no tiene ningún peso político ni caudal electoral que aportar, ya que las banderas con las que fue elegido presidente fueron uribistas y en las que en la actualidad el señor Santos prácticamente no existe para el uribismo. Ahora bien, en mi concepto, el panorama se empieza a aclarar a favor de Fico Gutiérrez, ya que contará con buena parte del voto cristiano, que fácilmente puede llegar a los 2 o 3 millones de votos por la fidelidad que tiene este sector a la hora de expresarse en las urnas, pues este país es cristiano y defiende su fe y su libertad de culto por encima de cualquier pretensión política que se la quiera arrebatar. Para la muestra, este mensaje que es bastante fehaciente. No es necesario decir su nombre, sobre las contradicciones de los cristianos. Y lo voy a leer porque es la verdad. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como pagano. Por otra parte, si sumamos los votos de Antioquia, la Costa, el Valle y los Santanderes, que no son pocos, más aquellos votos de los que nos consideramos de derecha o centro-derecha en el resto del país, dan un panorama más calentador. Tampoco se sabe para dónde irá el voto liberal. Lo cierto es que no irán a Petro, pues ya dijo el mismo César Gaviria, que mientras sea presidente de ese partido, no se realizarán alianzas con el mal llamado pacto histórico. Por último, y como lo explicó el politólogo de la Universidad Nacional, Rodrigo Sánchez, los casi 6 millones de votos obtenidos por el progresismo en su consulta, es prácticamente la totalidad de votos de la izquierda, y ese es el techo que según los expertos tiene actualmente Gustavo Petro. En pocas palabras, según este experto politólogo, Petro ya se gastó en la consulta a los ahorros que tenía en votación y ahora tiene muy poco de dónde crecer por las posiciones que ha planteado y el miedo que hay en muchos colombianos de que la llegada de un candidato de izquierda a la presidencia convierta a Colombia en una Venezuela. Recordemos que hace cuatro años, en la segunda vuelta, Petro sacó 8 millones de votos que no le alcanzaron. Para este 2022 se proyecta que se necesitan en la segunda vuelta algo más de 12 millones de votos para ser presidente, así que las opciones para Fico Gutiérrez están más que servidas. Lo importante es ahora salir a votar y salvar a este país de los proyectos populistas que lo quieren destruir.